Mediante una compleja red de financiamiento a organizaciones políticas y medios de comunicación Estados Unidos manipula, desestabiliza y presiona las decisiones políticas en Latinoamérica Esto según una reciente investigación publicada por el periodista Benjamin Norton del medio estadounidense The Grey Zone Estados Unidos financia a muchos grupos de la derecha a través de Latinoamérica y del mundo pero en particular Latinoamérica porque hay muchos movimientos socialistas, progresistas Estados Unidos usa varios organismos para financiar a esos grupos de la derecha y lo que hacen es dar dinero, entrenar a la oposición y tratar de crear problemas en los países que tienen gobiernos progresistas y socialistas La investigación periodística revela en qué consiste la estrategia punto de paso utilizada por el gobierno de Estados Unidos para poder triangular los recursos desde organismos como la USAID o la NET para luego ser trasladados a ONGs políticas en los países latinoamericanos Para ello crean organizaciones o fundaciones que son una fachada para canalizar los recursos ya sea con proyectos o programas que aborden temas sensibles como los derechos LGBT o los derechos de comunidades indígenas o también mediante el marketing político de temas como libertad de expresión o democracia Estas acciones han sido denunciadas por varios países de la región latinoamericana Un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país La constitución nuestra lo prohíbe Pues es traición a la patria Nicaragua es un ejemplo de la escalada ofensiva de Estados Unidos contra el gobierno del presidente Daniel Ortega En el artículo publicado por The Gray Zone se evidencia que a través de la USAID y la NET se han desembolsado millones de dólares para desestabilizar el trabajo del ejecutivo en ese país Entre 2009 y 2021 USAID dio más de 10 millones de dólares a medios de la oposición en Nicaragua En solo 8 años Estados Unidos dio más de 7 millones de dólares a la Fundación Chamorro La Fundación Chamorro es el centro de esta red mediática que recibe el dinero de USAID como un punto de paso y distribuye ese dinero a los medios de la oposición en Nicaragua La Fundación Violeta Barrios de Chamorro una de las ONGs opositoras que más fondos percibe de Estados Unidos también recibió dinero de los países que integran la Unión Europea Solo en 2020 percibió la cantidad de 831.527 euros canalizados a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo Durante mi investigación periodística encontré varias cosas muy sospechosas en cuanto al financiamiento de la Fundación Chamorro En octubre de 2020 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley de agentes extranjeros Según esta ley las ONGs que reciben dinero de gobiernos extranjeros tienen que registrarse como agentes extranjeros Esta ley es común, es normal en muchos países Estados Unidos ha tenido una ley muy parecida por 83 años En respuesta, como una forma de protesta La Fundación Chamorro dijo que va a suspender sus operaciones Cerró la fundación en Nicaragua, cerró la página web Pero al mismo tiempo, Estados Unidos todavía está financiando a la Fundación Chamorro Actualmente, la Fiscalía General de la República de Nicaragua acusó a directivos de esta fundación por lavado de dinero, bienes y activos en prejuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense tras encontrar serias inconsistencias financieras en los informes presentados por esa fundación En 2020, Estados Unidos a través de la USAID le dio más de 1.3 millones de dólares a la Fundación Chamorro Además, en 2021, USAID le dio casi 500 mil dólares a la Fundación Chamorro La Fundación Chamorro dijo que ha cerrado, ha suspendido sus operaciones Entonces, ¿qué pasó con ese dinero que le dio Estados Unidos en 2020 y 2021? Esta fundación, además creó una masiva red de medios de propaganda con el fin de encubrir los ilícitos cometidos manipulando matrices de opinión y creando desestabilización política en este país centroamericano El manejo de estos millonarios recursos que ingresaron a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro continúan bajo investigación por parte de las autoridades nicaragüenses Sin pruebas, Estados Unidos y la Unión Europea han denunciado constantemente la injerencia de China y Rusia en sus procesos electorales cuando en paralelo existen múltiples evidencias de la forma en que operan las agencias de Estados Unidos en Latinoamérica y el mundo